Ansias de seguir aprendiendo y estar activo. Se nota en los ojos de quienes han participado en la jornada de bienvenida de la Universidad Senior de la UPV. Por cuarto año consecutivo se celebra este acto, que con una conferencia supone el pistoletazo de salida de un nuevo curso. Y ya llega a su decimoctava edición, formando a las personas mayores de 55 años. Repercute tanto en su salud física como psíquica. El poder acceder a nuevos conocimientos, el hacer relaciones sociales, disminuye muchísimo. El tener esa actividad mental disminuye muchísimo la tasa de demencia. Entonces yo creo que es una responsabilidad nuestra el poder colaborar con esta parte de la población dentro de la propia universidad. La Universidad Senior de la UPV se integra en la Asociación Nacional de Universidades para Mayores y también en la Asociación Internacional de Universidades para la Tercera Edad. Ofrece un curso fijo con 10 materias que se desarrolla de octubre a mayo y además una serie de cursos monográficos que responden a las necesidades del alumnado. Las TIC están muy de moda, entonces todas las personas de estas edades nos están pidiendo asignaturas relacionadas con las tablas, los móviles, la fotografía. La temática es variada. Va desde la música clásica, orígenes y evolución, alimentación, nutrición y salud, hasta casos prácticos basados en series de animación o introducción a la práctica del mindfulness, entre otros. Ganas de aprender no faltan. Me han gustado los temas que había y he estudiado durante muchos años y ahora que estoy sin actividad he retomado el tema. La Universidad Senior de la UPV espera cerca de 3.000 matrículas entre el curso académico y los monográficos.